Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre Elena García y en el vídeo de hoy os traigo uno de los vídeos que más, más, más os gustan en mi canal y es un super haul de Shein, todo de ropa de verano que es puro amor, así que si no te quieres perder todos estos outfits y ropita de verano súper, súper económica y en tendencia quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, ya tengo aquí otra vez feliz lunes lo primero y ya tengo aquí otra vez un haul de Shein, deciros que tengo código de descuento que lo vais a ver por pantalla, que lo vais a tener todo, todo lo que enseñe linkeado en la cajita de información, el descuento y todo, todo porque os podéis ahorrar un 15% y entre que ya, la ropa que os traigo hoy es súper económica y pues eso, os ahorráis un poquito más, pues está genial deciros que me estáis preguntando mucho que con esto de lo que está pasando, que os tarda mucho, que no os llega tal a mí han tardado en llegarme 3 semanitas y he querido comprar, he hecho un pedido pues pagado por mí, porque esto es colaboración pero he hecho otro pedido, pidiendo cositas, pues pagándolas yo y lo hice en el mismo día que hice la colaboración para ver si es que a mí me llegaban las cosas antes por ser colaboración, antes que a vosotras que lo pedís normal y hice el mismo día el pedido normal y el de la colaboración y me llegaron los dos paquetes justo en el mismo día o sea, tardó unas, está tardando unas 3 semanitas, un poquito menos de 3 semanas pero me llegó tanto la colaboración como lo que yo pagué en el mismo día así que tardan exactamente igual, ¿vale? para que lo tengáis en cuenta lo primero que os voy a enseñar es este vestidito de aquí, porque es un vestidito, es de algodón como si fuese una camiseta está en la gloria, es suelto, está fresquito y lo que trae aquí en la pierna es como un nudito y se queda fruncido hacia arriba, lo vais a estar viendo en pantalla, en imágenes y está súper cómodo para llevar con Convert, la verdad es que yo estoy en la gloria súper fresquita, cómoda, como si estuviese en camisón por mi casa y encima es que va mona y va pues en tendencia porque este rollo así casual se lleva un montón y con zapatillas pues me gusta mucho muchísimo, pues para estar con mi niña, salir corriendo y lo que tenga que hacer y me gusta muchísimo, así que a este le doy un 10 os voy a decir los precios de todo este vestidito sale en 12 euros, así que está genial de precio lo siguiente que os voy a estar enseñando es estos vaqueritos de aquí son monísimos porque son altos detalles trae bolsillos que son verdaderos trae las pinzitas que hace un cuerpo súper bonito la pierna no queda apretada, que queda anchita que es algo que a mi no me gusta, que me quede de muslo apretado trae la vueltita hacia arriba y el culo lo hace súper 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 bonito muy levantadito porque también lleva las pinzitas justo aquí y te hace el culete levantadito y luego queda cortito pero queda ancho entonces no queda ahí como repegado en el cachete que es algo que a mi no me gusta lo respeto a quien se lo ponga pero personalmente a mi pues no me gusta mucho el pantalón queda espectacular, esto yo lo combinaría con una camiseta blanca Miss Conver, va bonita, va cómoda, va fresquita y para el día a día está genial y este tan solo salía a 14 euros, el vaquero es de muy buena calidad y el color me encanta, creo que estaba en este tono más clarito y en un vaquero más oscuro pero creo que el tono clarito para el verano pues queda muy bonito así que muy recomendable y 14 euros que está genial siguiente cosa que me pedí ya está la sección repleta de bañadores, bikini, tankini de todo, camisetas de estas para ponerte cuando sales de la piscina pues de la piscina, de la playa, de lo que sea y en esta ocasión me pedí un bañador que es este de aquí mirad las bolsas que mona, siempre lo de las bolsas me encanta porque incluso para llevarlo en el bolsito de la playa o de la piscina donde estés cuando te cambias y echas el bañador mojado, lo echas en la bolsita lo vuelves a echar en tu bolso y no le pasa absolutamente nada así que en las bolsitas nunca las tiro porque aparte que son bonitas me sirven para eso y el bañador que me pedí, bueno, todas mis medidas las voy a tener en la cajita de información que también me preguntáis mucho y tanto del vestido esta ya M y el pantalón que creo que no lo he dicho también esta ya M, vale lo voy a ir diciendo así prenda por prenda el bañador es talla L yo siempre me da igual si pido S, M o L voy mirando prenda por prenda la tabla de medida y siguiendo la tabla de medidas no te equivocas nunca así que... pero tienes que mirar prenda por prenda eso siempre lo recomiendo bañador es a un hombro trae volantitos por arriba y luego hace esta espiga en celeste, bebé y blanco que es precioso, puro amor y el que haga la espiguita en forma de así es decir, que haga el dibujito así de esta forma te hace mucho, mucho, mucho un efecto óptico que te hace bastante más delgada si eres ancha de arriba no te lo recomiendo porque los volantes te van a hacer aún más ancha pero... pues eso que es precioso la calidad excelente, no se transparenta nada trae casquitos por dentro que se los puedes quitar o se los puedes dejar cosa que yo le voy a hacer, que le voy a quitar es porque me parece que tiene demasiados volantes por arriba y que este último de aquí le está sobrando porque además de una tela muy gorda, este volantito de aquí este se lo voy a quitar, le voy a decir a mi madre que me lo quite y entonces se queda solamente con estos dos que me parece mucho más bonito y aparte estos dos volantes, la tela es finita que cuando te mojes se va a sacar rápido este sin embargo de aquí es súper gordo, es tela doble que yo creo que lo han hecho pues para que arme más volumen y los otros caigan, pero no es necesario, creo que es demasiado exagerado y con el volantito porque hace justo exactamente un círculo como si fuese, ya lo estáis viendo ahí con un vuelecito como si fuese una falda, le voy a decir a mi mami que con este volante me lo quite y que le haga una falda a Jimena o un bañador o yo creo que falda y con un bañadorcito blanco pues vamos a tener las dos, el conjunto hecho yo con el bañador y mi Jimena con su falda del mismo tono que al bañador porque así luego para el verano pues me gusta hacerme mis fotos con mi niña juntas para el Instagram, que por cierto no me seguís, no tengo Instagram específico de este canal tengo el de la familia, que tengo un canal de blog y entonces se llama el Instagram como el canal de la familia familia bombonazo, así se llama el Instagram y el bañador costaba 15€, está genial y la calidad es buenísima me lo estaréis viendo como queda, pero genial siguiente prenda un monito que muero de amor con él este lo teníais en más de 5 o 6 colores en amarillo mostaza en burdeo en azul marino oscuro en negro en rojo y yo me lo cogí en este azul más clarito me gusta muchísimo porque bueno, es cuello redondo trae volantito pues así en el hombro no se transparenta pero es muy fino para ir súper fresquita en verano y luego lo que me gusta muchísimo es que la parte del muslito y del culete todo al filo de la pierna trae también el mismo volantito da bastante talla es bastante ancho yo me pedí la M, me debería haber pedido la S pero no me quejo porque al ajustarlo el cierre de la espalda tiene dos lacitos que ahora lo veréis mejor puesto pero la espalda se ve pues un trocito de piel y te ata el cuello con los lacitos y la parte de la cintura trae esas cuerdecitas que las aprietas todo lo que quieras y te lo ajustas a la cintura y vas súper fresquita vas vestida y me encanta el color me encanta pero que lo tenéis más de 6 colores el precio de este es de 13 euros o sea que está genial de precio y ahora vais a estar viendo cómo me queda pero pues eso que queda viste un montón y queda súper pues muy espectacular sé que digo mucho espectacular me lo decís pero es que queda espectacular entonces tengo que decir que queda espectacular pasamos a la siguiente prenda vestidito blanco vestidito como de lino está planchado pero esta tela es así ¿vale? lo estáis viendo ahí este si tengo que decir que me he equivocado me queda bastante grandecito aunque en el vídeo pues no no se aprecie pero me tenía que haber pedido una talla menos me pedí una M y me tenía que haber pedido la S para que vosotras si lo tengáis en cuenta porque me está un poquito grande de aquí de la sisa y me queda un poco largo para mi gusto y ancho pero bueno el corte es precioso es tirante pero trae aquí el volantito luego tiene todos los botones como imitando a Carey y en la parte baja del todo pues trae dos volantitos que hace pues eso la gracia tiene cortea es así no queda ajustado queda así anchito en cortea y no se transparenta a pesar de bueno los dos volantes vienen dobles pero aunque por aquí veis mi mano con ropa interior en crudo como podéis comprobar ahora cuando veáis el clip pues no se transparenta es muy veranieco este con una esparteña una sandalia en color camel tejido de cuerda tejidos naturales y un bolso de tejidos naturales tiene que quedar de 10 y este salió en 14 euros también super super económico y pues también vais a estar viendo como queda pero espectacular siguiente prenda siguiente prenda que os enseño le voy a abrochar los botones para que lo veáis mejor es un monito corto os voy a decir también el el precio este es un poquitín más caro sale a 17 euros pero también es super económico para la calidad que tiene y para como queda el diseño y todo es espectacular este mono de aquí es como de lino este también me pedí la talla M me queda un pelincito grande pero es que a mi en verano no me gusta la verdad ir embutida y apretada me gusta cuanto más sueltecito más aireado menos cosas tengas pegadas al cuerpo por lo menos para mi es lo que más acabo poniéndome todo el verano estos romper o jumper o monitos como le queráis llamar a vosotras este estilo safari se podría decir trae dos botoncitos que son falsos aquí arribita los botones todo el cuerpo imitando a Karei estos bolsillos que trae aquí también igual con su solapita ya si son verdaderos y puedes meter cositas o puedes meterte la mano que a mi me gusta muchísimo porque una manía que tengo cuando estoy aburrida pues me meto la mano en el bolsillo luego trae el cinturoncito y en la pierna trae esta aberturita de aquí super mono la parte de atrás es así rectito no trae ninguna cosa y por delante pues como estáis viendo rollo safari ahora me lo habréis puesto pero lo mismo con un bolso de tejido naturales pues de rafia de esparto de cuerda cualquier bolsito de esta temática y una sandalia anudada al pie plana como quieras llevarlo una prenda que te he visto un montón va bien va arregladita pero va cómoda comodísima que es de lo que se trata y este se lo he dicho que valía 17 euros siguiente vestidito es también puro amor si te lo pones solo queda o verse ahí grandecito que no que le mete un cinturoncito bien apretado a la cintura y cambia completamente el look y es este vestidito de aquí es media manga pero es tan finito tan gasa tan sueltecito que vamos a ver en pleno gusto pues a lo mejor no para la tarde noche pues a lo mejor sí pero ahora para toda la primavera y verano si hace un día así un poquito más el color me encanta es un verde militar precioso los botones a todo lo largo del cuerpo pues son también como imitando así caray pero no se abre o sea el vestido te lo metes por arriba y no tiene el problema de que se te pueda abrir y se te vea algo cuellecito en V y anchito anchito y pues resto este también creo que fue la talla M os lo digo ahora mismo creo que todo me lo pedí talla M yo siempre me guío de la es talla M pero también me gusta mucho porque ahora como veréis le meto un cinturoncito que tenía de primar que es precioso y me ajusta la cintura y queda el look súper súper bonito así que este también le doy un 10 es todo ropa súper recomendable y este salió en 16 euros así que es que está genial de precio ¿vale? siguiente vestidito siguiente vestidito es precioso es Ibicenco más no poder es para para una playa para darte un paseo por la tarde para comerte un helado te lo puedes poner con unas sandalias de taconcito y va súper arreglada te lo pones con unas sandalias planas y va igual de arreglada porque el vestido es precioso pero va más informal me encanta me súper encanta y este vestidito de aquí trae todo el cuerpo pues como de tela de camisa calaíta de cropez la espalda para que se deje ver la piel y por delante para el pecho si viene forradito el cuello en V así que es tanto por delante como por detrás el mismo escote queda precioso es verdad que para las que tenemos un poco más de pecho yo le cerraría un par de centímetros que lo más seguro es que se lo haga y para las que pues eso tiene un poquito menos pues te queda el escote súper bonito es media manga también pero ya veis que la manga es súper 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 pues eso liviana fresquita es cortito tiene mucho vuelo y toda la falda es como de gasa es que me encanta trae varias capas trae el forrito trae la otra capa así que no se transparenta nada esta es súper recomendable es precioso la parte de la espalda va anudado para que no se te caigan los hombros con estas dos cintas para que los hombros no se te vayan escurriendo para abajo y queda monísimo con unas sandalias planas y un bolsito en camel o de tejidos naturales va genial y si le metes complementitos más arreglados una sandalia en doradito a lo mejor champán para el verano pues eso para la noche pues lo hace un poquito más arreglado y es de 10 y este salió en este salió en 17 euros así que está de precio también espectacular y también le dije le dije al bombón anda métete y pídete algo y él la verdad es que es muy raro para la ropa y a él no le compres nada del primar porque te lo tira a la cara y me dice a mí del primar no que para todo el mundo vestido igual que yo y yo soy una loca del primar pero es más pues más rarillo más exclusivillo para la ropa y le gusta lo que le gusta y le dije anda métete y te mira algo para ti y dice pues me hacen falta pijama y se pidió dos pijamitas que os los voy a enseñar ahora mismo la otra ropa como ya me la he probado yo pues estaba fuera el primer pijama es este los dos tenían un precio de 20 o 21 euros no me acuerdo el primero es de pantaloncito largo pero súper finito súper finito es una telita entre algodón y y es no sé qué telita es como muy suave pero es entre no es algodón puro es entre algodón que el algodón puro aparte de que encoge se arruga un montón es como de las telas estas de de las camisetas de deporte es que no sé qué tejido es si me lo ponéis en comentarios si lo sabéis vosotras pero es entre algodón y telita de camiseta de deporte es súper finito para no que no le dé calor aunque sea de manga larga o sea aunque sea de pantalón largo trae bolsillitos de verdad en los laterales su gomita en la cintura este es talla M y la camiseta es esta de aquí que pone King el rey de la casa está chulísimo la verdad es que está muy guapo para ver ahí una foto un clic con el puesto está guapísimo y es súper suavito y para estar en la casa súper súper cómodo así que se pidió este y se pidió también este de aquí que este creo que es más o menos en los mismos tonos pero en pantalón corto porque le gustó un montón pero la talla M estaba muy agotada entonces estuvo mirando mirando hasta que dio con esto esta es la misma tela que el otro pero es pantaloncito corto cinturilla talla M también los pijamas de hombre son muy recomendables muy recomendables bolsillito verdadero que eso está genial es la telita esta que ya os digo es súper suave y súper fresquita entre tela de deporte de camiseta y algodón es como una mezcla y la camiseta es así en negrita hace este dibujito y pues eso pues para dormir en verano y estar por la casa pues cómodo y genial y la verdad es que le queda muy bonito y los pijamas eso a 20 21 euros más o menos salen entre 18 y 22 euros salen los pijamas de hombre pero una calidad súper buena y tallan bien o sea él tiene una M y la M le ha quedado estupendamente y ya está chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado toda esta ropita de Shein que es súper súper barata me han faltado cosas por llegar así que próximamente en cuanto la reciba os voy a hacer un segundo haul de Shein el código de descuento lo tenéis activo os ahorráis el 15% y pues eso que entre que está barata la ropa que ya veis que look y que bonito queda para verano que aunque no sabemos si vamos a poder ir de vacaciones si vamos a poder hacer vida normal si vamos a poder sentar en una terraza pero aunque sea que salga a tomarte un heladito a pasear un rato por la noche y que vas mona vas bonita te sientes bien te sientes guapa y la ropa es muy económica es súper fresquita así que ya está que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado si es así déjame tu dedito arriba para apoyarme y que siga haciendo este tipo de vídeos que si no estás suscrito te invito por supuesto a que lo hagas que es totalmente gratis para no perderte todos los hauls que vienen de Zara de Sephora de maquillaje de todo los favoritos de Mercadona que tengo unas cosas que sí o sí siempre compro que viene también próximamente hay un poquito de todo así que si te suscribes y le das a la campanita no te perderás ningún vídeo porque a veces Youtube no avisa cada vez que pues eso que subo vídeo pues no está avisando así que activa bien la campanita y suscríbete y que nos vemos en el siguiente vídeo muy muy pronto os quiero mucho cuídalo chao